Por los extraordinarios servicios prestados, reconociendo su polifacético carácter y su labor en dar a conocer los encantos de los pueblos de España, José Antonio Labordeta recibirá, a título póstumo, la medalla al mérito turístico. Así lo ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, mediante un real decreto. Otros agraciados con dicho título son Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado de Asturias, Jesús Gatel, Juan Llull, Juan Andrés Melián, hermanos Roca y Natalí Borovieva.